Ha sido una gran labor en ese sentido y acompañarla. Bueno, seguro te estás preguntando lo mismo que yo. No sé si nos quedamos en las series televisivas o si nos quedamos en el pasado, pero yo tenía, vos me preguntabas, Héctor, perros rescatistas, yo te decía un ovejero alemán. No me imaginaba otras razas de perros como estos chiquitines que sirvan para esto, ¿no? Y que, como decía el adiestrador, justamente producto de su pequeño tamaño, puedan ingresar entre los escombros para encontrar a alguien que todavía está vivo o a los restos de una persona que falleció en el derrumbe. Por eso mirá cuánto vamos a tener que aprender sobre los perros adiestrados para ser rescatistas. Una tarea que no es fácil. Entiendo que para los animales, claro, ellos tienen una orden. Ahora vamos a charlar con el especialista, pero ellos cumplen una misión. Ahora, imaginate también para, en este caso, la persona que va con los perros. Vos a un lugar de desastre, donde tenés a los familiares que están esperando porque su ser querido esté vivo, no que lo encuentren fallecido. Digo, la atmósfera es muy especial. Daniel Pollo es adiestrador canino, es máster en etología de la Universidad de Barcelona y es además licenciado en psicología de la UBA y adiestrador de la UBA. Todos estos títulos. Daniel, querido, ¿cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias por estar despierto hasta esta hora con nosotros. Sé que te levantás muy temprano, producto de tu tarea, pero el tema nos llama, la información. Y en este caso, la primera pregunta que te hago, Dani, es la que le estaba planteando a la audiencia. Uno tenía, producto de su ignorancia, desconocimiento, o incluso por la deformación profesional que te dan las series televisivas de perros de rescate. Yo tenía, si vos me hubieras preguntado, sin ver esta entrevista, este tape, perros de rescate y yo te tiro un ovejero alemán, no sé, hubiera pensado en otras razas. Ahora vi unas razas tan pequeñas, y claro, entiendo que sirven porque se pueden meter entre los huecos, ¿no? Digo, la pregunta concreta es, ¿cualquier perro puede entrenarse para ser rescatista? Bueno, a ver, hay algunas razas que son más propensas a tener más ganas de trabajar. En realidad, lo que uno busca cuando busca un perro de este tipo es las ganas del perro para ir a hacer determinadas cosas, que como se entrena esto con juegos, tiene que ser un perro que tenga muchas ganas de jugar, básicamente, que le guste, por ejemplo, jugar con una pelota. Ajá. O sea, si yo tengo... Venga, vos sos el especialista. Para hacer un caminito de menor a mayor, un perro que vos veas que tiene esta actitud de juego, ¿no? Que le tirás una pelota o un cartón y te lo trae, ya es un perro materia prima para entrenarlo. Sí, también tiene que tener un temperamento especial para poder, por ejemplo, ir a lugares... También todo esto se forma, se trabaja, pero tiene que ser un perro que no se asuste porque ve una pila de escombros, por ejemplo. Esto igual se construye, ¿no? Pero hay perros que tienen más temperamento, por eso en algún momento se usaban mucho los perros bloodhound, no sé si se acuerdan de los famosos ahuesos, esos de orejas largas, de orejas grandotes. Bueno, lo que pasa es que esos perros tienen menos resistencia al tiempo de trabajo que, por ejemplo, otros perros, no sé, como por ejemplo el ovejero belga Malinois, por ejemplo, que es un perro que tiene muchas ganas de trabajar y tiene mucha resistencia y él quiere estar todo el tiempo haciendo cosas, ¿sí? Entonces a veces se prioriza la intensidad en las ganas de hacer que en la capacidad por ahí de olfato, porque todo perro tiene una capacidad olfatoria enorme, ¿sí? Una partícula en millones, con lo cual podríamos decir que todas las narices son aptas, ¿no? Todas las narices de perros son aptas. Ahora lo que tenemos que encontrar es, como decías vos muy bien, el perro que vaya para esta tarea. Podría ser un ovejero de Malinois, que es un perro grande, pero podría también ser un perro más pequeño para que entre en lugares que no tienen tanto acceso en otras circunstancias. Uno como humano humaniza a veces de manera errónea a los perros y entonces, claro, el contexto de tragedia vos se lo trasladas al perro y decís, pobre, qué tari insalubre tiene este animal que tiene que ir a buscar un cadáver, por ejemplo. Pero para el perro es un juego. Exactamente. Sí, sí, se los entrena. Básicamente el perro lo que está haciendo ahí es buscar a la persona que tiene la pelotita. Porque ellos entrenan con un figurante que es la persona que juega de víctima y eso es lo que el perro tiene que encontrar. Entonces se recrean escenarios para que el perro vaya entrando en este juego de hay que buscar a una persona en determinado lugar. Y entonces el perro lo único que está queriendo hacer es encontrar el compañero de juego. En líneas generales se entrena así. ¿Cómo es el entrenamiento en los tiempos o en las fases? En la medida que puedas contarnos. Para la gente que nos mira, para nosotros que no somos especialistas. Pero digo, tomando en cuenta esto, ya tenemos al perro, ¿no? Está el perro, el perro predispuesto a jugar. Ok, desde el momento, desde el día cero en el que lo empiezo a entrenar, contame, ¿cómo son las fases del entrenamiento y cuánto tiempo se demora como para decir ok, este perro ya está entrenado para ser rescatista? Bien, el tiempo va a depender del perro y va a depender de la expertise de los entrenadores. Sí, pero en un par de años uno podría tener un perro operativo sin demasiado problema. Pero básicamente es el que hace, digamos, nosotros le decimos figurante, la persona que se presta para jugar, en este caso podríamos decir de víctima, y entonces se esconde en algún lugar, ¿sí? Y el perro va en la búsqueda de esa persona. Primero se hacen trayectos muy cortos, en lugares muy sencillos, y se va haciendo cada vez más complejo. Pero pensemos que tenemos que hacer que el perro siempre sea exitoso para que el perro no se frustre en todo este camino, ¿sí? Y el perro crea que tiene una potencia enorme para encontrar a esa persona con la pelotita, ¿sí? Pensemos que tal vez en un contexto determinado podría ser que yo tenga que bajar a un perro de este tipo, no sé, en rappel, ¿no? Yo me agarro el perro, me lo pongo en un arnés y bajo en rappel desde tal lugar a tal lugar porque tengo que acceder a un lugar un poco inhóspito. El perro tiene que estar preparado para eso, ¿sí? Y yo lo voy a ir llevando progresivamente a que pueda lograrlo y que no le tenga miedo a eso, porque, a ver, piensen lo siguiente, hay un mito que tiene también incluso mucha gente que el perro que trabaja la pasa mal. Y la realidad es que es todo lo contrario. Los perros son animales de trabajo, de trabajo colaborativo, ¿sí? Lo que les hace mal es estar haciendo absolutamente nada. Quiento, la quietud. Exactamente. Entonces, el perro va y se divierte, está con el guía, piensen que es como que tu perro te acompañe a todos los lugares a los que vas todo el tiempo, ¿sí? Sin tener que dejarlo durmiendo en el sillón cuando te vas a trabajar, porque el perro va a trabajar con vos. Y pensá que es tu compañero de trabajo con el cual vas a hacer millones de cosas. Estos entrenamientos generan un vínculo muy, muy estrecho entre el guía y el perro, con lo cual, si el guía lo lleva a determinado lugar y lo acompaña, el perro va súper contento. Y además hay que generarle algo que me parece que es súper importante en estos casos, que es la autonomía, ¿sí? El perro tiene que ser autónomo para ir a buscar, ¿sí? Porque vos no podés tal vez acceder a todos los lugares, ¿sí? Sin tener que aclarar que el lugar, como vieron en la nota, el lugar primero se revisa a ver si es seguro para que entre el perro, ¿sí? No es que uno agarra, llegue con el perro y dice, bueno, anda a buscar. Y entonces el perro va y busca y se sienta en un lugar o ladra en el lugar en el que encuentre el olor, ¿sí? Se fijan si está apto, si no hay peligro, porque uno no arriesgaría jamás a su perro a que le pase algo. Claro, claro. Oíme, suponiendo que ya se hizo el entrenamiento y el perro, como vos dijiste, está operativo. La pregunta ahora desglosa varios, la voy a bifurcar, porque entiendo que son distintos entrenamientos para un perro, o sacame la duda si estoy equivocado, un perro que busca cadáveres, un perro que busca personas vivas, un perro que busca droga, digo, ¿es el mismo entrenamiento para todos o son como especificaciones en función de la base? En realidad lo que se hace en líneas generales es asociar un tipo de olor, vos te estabas hablando de los perros que buscan sustancias, se le asocia determinado dolor también al juego, se impregna con una, por ejemplo, si estuviesen buscando cocaína, se le pone un olor que es un sustituto, que es como un ácido, que se lo mezcla o se lo absorbe en algo que tenga cercanía al juguete que el perro va a jugar. Entonces queda como una impregnación de un olor, piensen que, como decía recién, es una partícula en millones que puede detectar el perro, con lo cual, si yo pongo una pelotita, la tengo en la mano y le pongo algo más o menos cerca para que impregne el olor, ya la pelotita para el perro tiene olor a eso. Claro. Entonces hay perros que buscan personas que están aún vivas, por ejemplo, en un derrumbe y hay otros perros que buscan personas o que han fallecido, personas que han muerto. Con lo cual, se hace más o menos un procedimiento similar, pero los olores que se asocian son distintos. Imaginate que, en este caso, la persona que se esconde, el figurante, tiene que ser diferente para que el perro no se acostumbre siempre al olor de una sola persona y vaya a buscar a esa persona. Claro, claro. Entonces se asocia con la persona, por ejemplo, pero el perro lo que está sintiendo es el olor a una persona y entonces va a buscar a esa persona que está en el derrumbe o en el entrenamiento. Para el perro es un entrenamiento más. ¿Cómo actúa el perro cuando encuentra? Digamos, ¿qué hace el perro y cómo es el protocolo? Digo, el perro, llegamos a la instancia en el que el perro, vamos al ejemplo del derrumbe de Miami, está entre los escombros y detecta un cuerpo. ¿Qué hace el perro y cómo lo interpreta el adiestrador? Bien, el guía lo que entrena y le pide un tipo de marcación. En general, las marcaciones para cuando encuentra a alguien, pensá que vos vas a tener el perro a distancia. Muchas veces, supongamos que estás buscando una persona que se perdió en el bosque. Vos al perro en algún momento lo vas a perder de vista. Lo que vos querés es que el perro ladre cuando encuentra a la persona. Pero también lo que se tiene que entrenar es que la marcación, si bien es una marcación activa donde el perro está ladrando, nosotros no queremos que vaya encima de la víctima porque tal vez se cayó y se rompió un brazo. Entonces, el perro no puede estar empujando a la persona para que le dé la pelota. Porque muchas veces pasa eso y eso también se trabaja. El perro viene y está tan contento que se le tira encima a la persona que está entrenando porque quiere que le dé la pelota. Bien, uno tiene que trabajar eso. Si fuese un perro de búsqueda de explosivos, se hace lo mismo. Imagínate que tiene que ser mucho más cauto porque no podría estar rascando el lugar donde el perro huele a la bomba. Entonces, se tiene que sentar y ladrar desde el lugar o simplemente sentarse si está a la vista del guía. Pero en estos casos cuando es de búsqueda en general se hacen marcaciones activas para que el perro ladre pero que el perro esté sereno. Se tiene que llevarlo a un estado de calma para que cuando encuentre esté sereno. Se siente o se quede parado pero que esté ladrando pero que no vaya sobre la persona. Como todo en la vida entiendo que para que sea funcional el perro cuando está en actividad debe tener un momento de descanso. ¿Cómo haces para sacarlo de operaciones al perro? Se entiende la frase. ¿Cómo hago para desactivarlo y que descanse? Bien. En general lo que se hace es llevarlo a una zona de que está asociada con el descanso. Muchas veces no se llama a una sola persona con un perro. Son grupos de personas que en general están en una lista donde cada uno de esos rescatistas ofrece su perro para ir a determinado lugar. Estas listas están a disposición de los organismos que se encargan de hacer todo este tipo de búsquedas. Entonces te llaman por teléfono y te dicen bueno mira necesitamos que vengas con tu perro a tal lugar. Esa persona se traslada al lugar pero por ejemplo podría ser que tu perro descanse cuando está en una caja transportadora. Entonces pasa un perro detecta el perro detecta el lugar después una vez que el perro detectó el lugar va digamos el grupo de rescate humano para buscar en ese lugar lo que sacan los escombros lo que corren las cosas que pueden estar derrumbadas. Pero el perro lo único que hace es entra huele dice acá está el olor busquen acá muchachos se saca el perro y después va el grupo de rescate para sacar a la persona. Pero por ejemplo si se descansa el perro porque el perro en algún momento puede agotarse en algún momento puede ser que haya mucho olor entonces el perro quede como saturado del olor entonces hay que hacerle un descanso y en ese descanso el perro se recupera y vuelve tal vez más tarde mientras tal vez está buscando otro perro de otra persona o del mismo equipo de búsqueda. ¿La lluvia o el viento atentan contra la efectividad del encuentro? Mirá sí sobre todo el viento porque el viento lo que puede hacer es correrte el cono olor hay como pensalo como si fueran chimeneas en un derrumbe hay como chimeneas que va saliendo como el olor de lo que está por ejemplo más abajo en el derrumbe entonces el viento podría hacer que esa chimenea gire el humo de olor y se lo lleve para otro lado entonces el perro tenga que buscarlo mejor a veces la lluvia si es muy copiosa podría llegar a diluir el rastro de la piel que queda en algún lugar supongamos que estamos buscando a alguien que está perdido en el monte abajo de la lluvia pero la realidad es que el perro encuentra igual no es que sea un impedimento a veces es más difícil cuando el lugar está demasiado seco a veces como el olor se mantiene más tiempo en lugares más húmedos a veces cuando el lugar está muy seco incluso lo que se hace es rociar un poquito se hace como una especie de spray de agua adelante del perro para que su naricita esté más húmeda más fresca y el perro pueda captar mejor los olores bien una más te hago en función de los mejores momentos de búsqueda de día o de noche entiendo que el sol puede llegar a jugar en contra no lo sé y el sol juega a veces en contra con el tema del calor acuérdense que los perros no regulan muy bien el calor y trabajan mejor a temperaturas más bajas que a temperaturas altas entonces en esos momentos los trabajos se hacen mucho más cortos y el perro va a un lugar donde está refrigerado hay como unos ventiladores para poner en donde están las cajitas transportadoras se le cuelga el ventilador y el perro descansa ahí incluso hay como si fueran unas mantas refrigerantes que se ponen en heladera están húmedas se le ponen encima se les hacen cuidados muy muy intensivos a los perros a veces la gente piensa que están durante horas buscando abajo del sol y es trabaja un rato el perro descansa entra otro perro sigue la búsqueda y así se van turnando se los va teniendo en un estado maravilloso de cuidado yo las experiencias que he visto son son geniales están muy muy bien preparados vos sabés que a mí me llamó muchísimo la atención para bien que en este tipo de tragedias como un derrumbe o en otros ejemplos más policiales como la búsqueda de droga la altísima efectividad que tienen los perros por sobre los humanos al momento de encontrar más allá de las tareas de los rescatistas que obviamente son los que están en la primera línea de batalla y que también pierden la vida en función de bomberos policías o personas especializadas en búsqueda de otros pierden la vida en el medio de las tragedias de estas tragedias de derrumbe o explosiones o incendios la altísima efectividad de los perros para detectar o sea en épocas donde nos sorprendemos de que crean un androide que puede reemplazar al humano el perro es irreemplazable en esto de la búsqueda yo no sé si hay una estadística de la efectividad de los canes rescatistas pero entiendo que es altísima sí por supuesto sí sí lo que hace un perro puede reemplazar aparte piensa en lo siguiente esas personas que están por ejemplo abajo de los escombros en un derrumbe no tienen tiempo que perder no pueden esperar que levanten absolutamente todo sí para que encuentren a la persona ahí entonces el perro va marca se saca del lugar se sacan los escombros se rescata la persona en muchísimo menos tiempo a veces tenemos así como la idea ¿no? de que no pobrecito los hacemos trabajar ¿por qué los hacen trabajar? primero como les decía recién el perro que sufre es el perro que no hace nada ¿sí? el perro que la pasa mal y tiene una calidad de vida más baja es el perro que no hace nada en ningún momento ¿sí? un perro que está haciendo esto está feliz pero además acorta muchísimo los tiempos de búsqueda y tiene como decías vos una efectividad altísima ¿sí? lo que hace un perro lo tendrían que hacer un montón de personas en un montón más de tiempo ¿sí? que es crucial en estos momentos para la persona que está ahí abajo te hago la última yo he visto mucho en este tiempo cómo se le rinden honores a los perros rescatistas cuando mueren cuando muere el perro ¿no? entiendo que muchos mueren en servicio por decirlo de alguna manera por un accidente porque se haya evaluado la zona se le cae algo encima de escombro y el perro termina muriendo pero la pregunta va a la vida útil de los perros rescatistas ¿el perro se retira cuando muere o se le da un retiro antes en función de la capacidad olfativa la edad? en general se los se los jubila para decirlo de algún modo depende de la edad y depende de las capacidades físicas del perro ¿sí? o sea el perro tiene una como una especie de vida operativa y después se va a la casa al guía y es el perro de la casa en general incluso los perros que son operativos como decías vos de las fuerzas ¿no? me estaba imaginando los perros soldados de Estados Unidos que los usan mucho se jubilan cuando cuando tienen una edad determinada que los perros ya empiezan a ser más grandes nunca se los expone a situaciones en las que el perro no puede dar cuenta porque piensen que todo esto de todo esto también dependen dependen vidas ¿sí? entonces se los cuida por ejemplo se les ponen botas como unas botitas de goma para que no no se lastimen los pies cuando cuando hay escombros que podrían llegar a raspar después el perro se jubila y se va a la casa del guía en general en el caso de por ejemplo los soldados como los de Estados Unidos que se ven en la película el perro se va a la casa en general si bien es del estado al perro se lo da de baja y en general se va con el guía con lo cual son como los mejores compañeros entonces no hay mejor lugar para estar para estar en digamos jubilado que en la casa de ese guía ¿no? Che como siempre te quiero agradecer porque esta nota no sé para la audiencia espero que haya sido tan interesante como para nosotros que la estamos haciendo con vos porque sos el que sabe porque es además emocionante viste que mezcla todo mezcla el dolor de la tragedia la noticia pero también la emoción por los animales por los perros digo que animal noble que es el perro ¿no Daniel? no es increíble no es increíble y además por ejemplo algo que no me olvidé contarles pero que me parece que está muy interesante que en este tipo de situaciones también llevan perros porque piensen que están hablaste de emoción piensen que están los familiares de las víctimas que están ahí y están en la zona muchas veces llevan perros que trabajan de apoyo emocional para esas familias que están esperando que rescaten a las víctimas de ahí entonces llevan muchas veces perros para que esa familia esté con un perro y se relaje un poco que no la pase tan mal como si los hacen esperar en una habitación se distraen un poco tocan al perro se llaman perros de apoyo emocional que puede ser para una persona en particular por alguna problemática en particular o se pueden llevar para estos casos también para que estén con las familias de las víctimas que están ahí como siempre te quiero agradecer y quiero invitarte a que le cuentes al público cómo hacen para encontrarte a vos para seguirte para contratarte también para lo que sea bien bueno nos pueden encontrar en las redes como perros al diván si se pueden pueden entrar en facebook o pueden entrar en instagram así que nos pueden contactar por ahí perros al diván es fácil perros al diván exactamente Daniel gracias un abrazo grande no chicos un abrazo grande gracias a ustedes chau chau Daniel Pollo en vivo con nosotros bueno clarísimo todos los conceptos dan ganas de seguir charlando lo sé dan ganas haremos otra nota más adelante dídeo